Sí. ¿Cómo estás Rubén? Bien, bien. Vamos a dar una mini asesoría de podcasting, en este caso es ver un poquito lo del registro de nombre, la parte de las plataformas y demás. Entonces, la verdad es que de registro y cuestiones de derechos de autor, ya sabes que no soy experto. ¿Tú en sala de audio con quién llevaste clases? ¿Con Valeria Morel o con Edgar Burciaga? Fue ahí un relajo porque justo cuando yo iba a pasar a tomar esa clase, Burciaga se fue y nos metieron a una chava, no recuerdo su nombre, y después como a las dos semanas nos cambiaron por uno que se llamaba Edson y acabamos con Edson en el siguiente cuatrimestre, nos cambiaron por otra chava y en total fueron como tres maestros. Pues eso es bueno porque tienes diferentes puntos de vista, ¿no? Lo malo es eso. Yo lo que te sugeriría, o sea, para disputas de derechos de autor, sí, por supuesto, conviene tenerlo registrado. Pero también creo que podrías trabajar algo como un antecedente de marca, ya sea que tengas la página web antes de lanzar el podcast. No sé, dependiendo del nombre que le vayas a poner, que pongas ese nombre .com o nombre .edu o nombre .algo, ¿no? Que registres un dominio porque eso ya te da un antecedente de marca, te da la posibilidad tal vez de empezar a subir contenido antes de que suceda algo. Otra podría ser que todo el contenido termine en diferentes plataformas, entonces ya hay una evidencia de que tú publicaste ese contenido. En mi caso, bueno, también depende mucho del formato que quieras usar. En mi caso son entrevistas y yo siempre paro con todas las entrevistas. Entonces, es evidente que es mi podcast, es evidente que soy yo el que está hablando, es evidente que son mis invitados. Y como es una creación conjunta, siempre las pongo en Creative Commons, que yo considero que es como la norma hoy en día. O sea, si tú pones derechos de autor y nadie puede reproducir tu contenido, te pierdes la oportunidad de que otros puedan subir eso a sus blogs y hacer cosas con tu contenido. Entonces, ¿de qué trataría el podcast? Este, básicamente de música, este, reviews de discos, historia, artistas, géneros, o sea, como cosas así, métodos de grabación, sería de música. Ok. Y bueno, ahí sí tendríamos que, bueno, tendrías que ver tal vez cosas de derechos de autor por la música, ¿no? O sea, tú no puedes subir en un canal de YouTube una rola sin, pues sin esperar que tal vez en algún momento te digan, ¡Ay, es que tiene derechos de autor y demás! Sí, sí, sí. Este, de hecho, el plan no es subir, este, música, música, o sea, del artista o algo así, más hablar de eso y hacer, este, música original. O sea, de hecho, yo también tengo una pregunta de eso porque, o sea, sí, sí, o sea, sé que no se puede transmitir las canciones originales, ¿no? O menos de que te compren los derechos, ¿no? Sí, o que tengas los derechos por escrito o de alguna forma seas tú que tengas los derechos. Pero si es un cover, ¿se puede? No creo porque entonces, o sea, acuérdate que hay derechos de autor y hay derechos fonográficos. Es de ejecución, es de ejecución, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, si tienes... No, o sea, pero el punto, no, hasta ahorita no es reproducir, este, música, entonces, o sea, más bien sería hablar del tema. ¿Qué se puede hacer? Y digo, podría ser algo interesante. Imagínate que haces una playlist de Spotify. Eso también era otra cosa que tenía como... Y, claro, depende si yo tengo la versión gratuita de Spotify y le doy play al playlist que tú me estás dando. O sea, tú me puedes decir, mira, métete a tal playlist, aquí está la liga y vamos a escuchar esta rola, ¿no? Y entonces yo podría estar escuchando la rola que no me estás transmitiendo tú, la estoy escuchando en Spotify. Y mientras está escuchando, se cuenta si dices, uno, dos, tres, ¡pac! Ponle playback. En esta rola sucede tal y tal cosa. Supongamos que estamos hablando de Stairway to Heaven, ¿no? Y la intro, que es una flautita y una guitarra. Mira, la flautita está paneada hacia un lado y la guitarra está paneada hacia el otro lado. Entonces, ya sea que él escucha, puede escuchar eso en el momento o que puedas de alguna forma hablar de lo que está pasando. Tal vez tú en tus audífonos estás escuchando la rola y asumes que el otro también la está escuchando, pero no la estás transmitiendo. Eso podría ser. La otra es si hablas sobre el tema, sobre la producción, sobre el tipo de tratamiento que le dieron. Y eso es muy diferente, ¿no? Y más si tienes al artista contigo como invitado. Sí, o sea, porque sería como todo, como contexto histórico, del disco, o sea, más o menos. O sea, historia de cómo fue. O sea, todo como más de historia y esa onda, pero sí que va a tocar puntos de audio. Obviamente, al principio no tan clavado porque, pues, pues hay mucha gente que no sabe tanto del tema, ¿no? Pero poco a poco. Muchas veces sí nos clavamos en temas, sobre todo con Rodrigo Hernández, pero trato de no clavarme tantísimo como para perder a la audiencia, ¿no? Entonces, tienes que encontrar un equilibrio. Pues no sé, mira, en cuestión de temas de derechos de autor. El otro día estaba pensando, no sé si tú juegas jueguitos de video. ¿Más o algo? Un poco. Una aplicación se llama Discord App. No sé si la has usado. Creo que no. La usan mucho los gamers. Yo no soy gamer, no me consigo para nada gamer. Los gamers utilizan esta aplicación para transmitir audio entre ellos. Es como para tener un canal de audio en paralelo mientras están jugando. Y está muy buena porque puedes hacer como programitas bots que te hacen como programitas repetitivos. Y tienes casi, no puedo decir cero latencia, pero tienes, digamos, que la misma latencia entre todos. Y estás conectado con gente de todo el mundo. Entonces, tal vez, o sea, sé que puedes, por ejemplo, poner un playlist de Spotify en Discord, que es una plataforma externa que, digamos, tu audiencia, si se conecta ahí, podrías estar haciendo streaming sin necesariamente infringir derechos de autor, ¿no? Y o promover cosas de SoundCloud o de otras plataformas de músicos que están subiendo su material ahí. Y con eso tienes chance, tal vez, de comunicarte con los demás. Hay maestros y maestras de yoga que hacen eso. O sea, están transmitiendo su clase y ponen música, pero para que no les tumben su canal de YouTube, tienen un canal paralelo en el que la audiencia se puede conectar y estar escuchando esa música de fondo. Me ha pasado, por ejemplo, con Torres de Hanoi, un ex alumno del claustro de Sor Juana, Armando Lara, toca en Torres de Hanoi, lo entrevisté, me platicó un montón de cosas, me prestó las rolas para ponerlas en el podcast. Y cuando, ahorita hablamos de eso, cuando subí mi podcast a Spreaker, que luego se replica a Facebook y a Twitter y a YouTube y a otros lados, cuando apareció en YouTube, así a los, no sé, 20 minutos de que se publicó, oye, hemos detectado que esta rola no es tuya, no te vamos a pagar tu canal, no pasa nada, pero no vas a poder monetizar nada de este canal a menos de que tengas los derechos de autor. Estamos validando los derechos de autor de la rola. Entonces yo le hablé a Armando, ellos se encargaron de validar que sí, sí es rola en nosotros, pero si yo tuviera chance de monetizar mi canal de YouTube, por ese sencillo hecho de que no es mi rola, yo no puedo monetizar ese episodio. Eso también es algo que tienes que considerar, ¿no? Porque entonces te pierdas la oportunidad de monetizar algo, cuando en realidad es un win-win, le estás ayudando a otros a promocionar cosas y estás usando material de otros con su permiso, que de preferencia tiene que ser por escrito o con una grabación o algo que avale que sí te están dando permiso. Y también hay que considerar otras cosas, por ejemplo, hoy en día se da mucho que las bandas tienen al manager o al representante y entonces el representante es el que maneja todo lo que es las publicaciones en plataformas digitales, ¿no? Desde, pues, Tidal y YouTube y demás. Entonces no siempre el músico es el que tiene el derecho de darte el permiso, aunque sea el compositor. Entonces la verdad es que de ese tema no sé tanto, pero igual no creo que haya bronca que contactes a Valeria Morel en caso de que ella haya sido una de las maestras que te dio clases o incluso a Edgar Burciaga, o sea, Edgar está en Facebook y lo puedes contactar y preguntarle, ¿no? Pedirle una asesoría como esta. Sí, sí, sí. Harías entrevistas supongo, ¿verdad? Sí, también entrevistas y, pues, también el podcast lo tengo planeado hacer con un amigo que también estudió en sala de audio y él sí le dio clase de Burciaga, no sé si te acuerdas de él, se llama Eduardo Najera, del salón de Erick. Claro, claro, por supuesto. ¿Y qué ha sido, Eduardo? Un rato que no... Pues, por ese lado, yo diría empiecen, o sea, no tengan miedo de promover cosas y de hacer cosas que son políticamente incorrectas en ese sentido. Si no están violando ningún derecho de autor, se puede hacer. Por ejemplo, Ricardo Brust, que es un locutor y un actor de doblaje, está haciendo transmisiones ahorita y pone música, pone su programa de radio y pone música y simplemente pone un disclaimer de que estoy poniendo estas músicas sin fines de lucro. Y no sé si hay algún, tal vez, disclaimer que tengas que poner en tu transmisión como para decir, mira, no estoy queriendo fastidiar a nadie, estoy usando esto porque me gusta la música y porque quiero hablar de estos pedacitos de audio. La otra es ver, por derechos de autor, cuántos segundos puedes poner al aire y tal vez tener clips de audio ya prefabricados para decir, mira... Yo también lo había pensado, porque creo que eran como 7, 8 segundos. Y es muy poquito. Entonces, miren, vamos a poner un segmentito de la intro de Let's It, de Stairway to Geven, sigo con esa rola, ¿no? La intro, miren la flautita, escúchenla, está de un lado, ¿no? Que también hay que considerar esto, no sé si en las transmisiones, por ejemplo, en este caso, no sé si esto que están escuchando se oye en estéreo o no, entonces si yo pongo musiquita, quién sabe si se escucha en estéreo, pero pues vaya, es un poquito más hablar de lo que sucedió detrás de la producción o en la planeación. Otro tema importante con alumnos de cine, llegaba a pasar que si un alumno de cine está por promocionar una película o esa película está concursando en algún festival o algo, que ahorita obviamente todo está paralizado, pero supongamos que sigue el festival de Morelia, ¿no? Entonces, tú pones una película, la metes a convocatoria para concursar, creo que hay ciertas reglas en las que se especifica que no puede haber nada al aire, ni en redes sociales, ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Twitter, hablando o, digamos, proyectando parte de la película, y no sé si con música aplique lo mismo. Entonces, también ese es un tema que habría que investigar, ¿no? Ahora, en cuanto a plataformas, ¿qué dudas tienes? Este, o sea, tú me recomiendas hacer un dominio, o sea, porque ya iba a empezar como con hacer redes sociales, principalmente Facebook, Twitter, Instagram, pero lo del dominio no lo había considerado. Mira, el dominio lo puedes hacer a tu nombre, yo tengo el dominio thomaslash.com, y creo que es muy importante que tengas un dominio con tu nombre, y dentro de ese dominio tengo un thomaslash.com diagonal ideas al aire, que es el nombre del podcast. Entonces, es como, piénsalo como un marketing personal tuyo, en el que lo que tú publiques del podcast, en mi caso es Ideas al Aire, pues tienes un apartado dentro de tu página, en donde vienen cosas del podcast. Y entonces, no hay duda de que tú eres el autor de ese podcast, no hay duda de que tú estás posteando cosas ahí, no hay duda de que tú eres el creador de ese contenido, ¿no? Aún así, yo te recomiendo poner cosas bien delimitadas, Creative Commons, no sé qué tan familiarizado estás con lo del Creative Commons. Ah, esa también es otra duda, o sea, no tengo, no se me fue familiarizado con eso. Bueno, déjame compartir pantalla. A ver si podemos hacer esto, y voy a compartir el sonido de la computadora. ¿Ahí estás viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, mira, voy a hacer un mini comercial, pero, pues es lo que conozco, y es lo que te puedo platicar más o menos. Sí, está bien, está bien. Esta página ya tiene mucho que, tengo que actualizarla, porque la verdad está muy lenta en cargar y demás, pero sí conviene que ya sea con Wix, o con alguna otra plataforma, tú crees una página, ¿no? El apartar un dominio no es muy caro, yo te recomiendo que no lo hagas con GoDaddy, de preferencia, pero hay muchas otras plataformas en las que puedes apartar un dominio. déjame abrir aquí un segundo, una segunda plataforma. Esto está cool, porque estas preguntas no las habían hecho en otras asesorías. Hay una página que se llama hover.com. Es un, pues un register de dominios, entonces tú puedes poner, ¿cómo, por ejemplo, cómo le llamarías a tu página? Aún estamos en eso. Pero si fuera nombre y apellido. O sea, pues que sea como yo, Rubén Delgadillo. Vamos a ver si Rubén Delgadillo está libre. Entonces, ahí te dicen que está disponible, cuesta 12.99 dólares al año, estas son cotizaciones por año, pero también hay otros dominios.online.art.live. Fíjate, un dominio.art cuesta 9.99, un dominio.live cuesta 4.99, y muchas veces te dan un mail integrado en esto como parte del deal. Por ejemplo, yo tengo el mail hola arroba tomaslash.com, que lo contraté con hover. Hover es una de tantas posibilidades, tienes GoDaddy, tienes un montón de, pues servicios que te ayudan a registrar un dominio. Entonces, no te vayas nada más con la idea que tiene que ser .com, ¿no? También digo, podría ser mucha gente te conoce como Dubén, ¿no? O Dubéncito. Entonces, vamos a buscar Dubéncito, y a ver qué pasa con eso, ¿no? Si también está registrado. Algo que sea muy fácil de recordar. Entonces, pues ahí tienes una posibilidad, ¿no? Vamos a ver, hay una página que se llama Ideas al Aire, que yo no la he podido registrar, porque cuando entras a Ideas al Aire, yo entraría primero a buscar, ¿no? O sea, ya tengo un marketing bien hecho para que cuando alguien busque Ideas al Aire, porque cada post pongo un tag que dice Ideas al Aire, dice Ideas espacio al espacio aire, y lo primero que aparece es mi página. Pero, mira, casi todo esto es mi página. Esto ha sido un trabajo de cinco años, de estar publicando constantemente, y en cada publicación, poner tags, poner etiquetas, como para que esto aparezca en primer lugar. Pero si entramos en Ideas al Aire punto com, ese dominio no existe, bueno, si existe, no lo puedo apartar, porque ya alguien lo estaba usando. Déjame ponerle el triple W. Y está muy interesante estos cuates, lo que hacen es, te rentan o los contratas para hacer tomas aéreas, pero las hacen con animales, con halcones y demás. Ahorita no aparece aquí, pero, pues bueno, no me encontró. Vamos a buscar aquí Ideas al Aire. A ver qué hay. Entonces, digo, es hacer un poquito de trabajo, y por lo menos el punto com no existe, pero podría registrar punto art, punto live, punto tech, o cualquier otro. Los de punto co son muy famosos, porque en Colombia te dan muchas veces dominios más baratos, que no son punto com, pero es punto co. Entonces, bueno, tienes chance de utilizar esto. Sí te recomiendo, por lo menos registrar un dominio, porque eso, tengo entendido que ante la ley, funciona como un antecedente de marca. Ok, bueno. Ahora también, próximamente, estoy con ganas de invitar a Angélica Tello, que es una asesora legal en todo este tema de derechos de autor. Entonces, si la entrevisto, igual para que estés al pendiente y puedas escuchar ese podcast. Y le puedo preguntar cosas muy específicas de tu caso. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, o sea, qué padre que en la página estén las cosas, ¿no? Yo, tú sabes que uso Spreaker, y entonces en Spreaker, aquí tengo el player que me da Spreaker, y vienen todos los episodios, y los puedes escuchar acá. Y esto básicamente es un código HTML, o algún otro tipo de código, que lo copias, lo pegas dentro de tu página, y te pone esto. Si no le sabes mucho hacer páginas, yo te recomiendo algún servicio. ¿Qué podría hacer Wix? O sea, ahí tienes que tomar una decisión, ¿no? Sí, porque como no, es que la verdad es que hacer dominio no tengo idea. Ok, es que una cosa es el dominio, y otra cosa es la página. La página, pues, hacer la página no tengo idea, y, o sea, el dominio es preciso por comprar. Exacto, entonces tienes que tener el dominio, y luego tienes que contratar a alguien para que te haga la página. Puede ser un diseñador web, o puede ser un dominio como Wix, por ejemplo. Hay otra plataforma que se llama Squarespace, que es la que yo uso. Esta no es barata, Wix tampoco es barato, y cualquier diseñador te va a decir, no, estás loco, ¿cómo vas a invertirle? Y vas a estar gastando en rentas mensuales, en tener un, un, pues una plataforma, en la que, pues, te están casi casi viendo la cara, ¿no? Entonces, mira, te voy a entrar aquí a mi Squarespace, esa es otra aplicación que tengo, ahorita te explico, es la de LastPass, ¿te fijas que no puse ninguna contraseña? Sí, eso, también estaba viendo, otro, video que habías grabado, como resolviendo dudas. Y ahí venía lo del LastPass, probablemente. Entonces, mira, esto está padre, porque aunque yo no sé mucho de programación, sí sé un poquito de programación, sí sé un poquito de diseño, sí sé un poquito de HTML, etcétera, cuando tú tienes ya un dominio, tú aquí dices, ¿qué dominio que está administrado por terceros quieres conectar a Squarespace? Entonces, si el dominio está en Hover o está en GoDaddy o está en algún otro lugar, ellos te van a dar los códigos y los datos, que son los servidores DNS y otras cosas, para que tú conectes tu página o tu dominio aquí. Y eso qué significa que cuando tú subes cosas a Squarespace o a Wix o a cualquier otro lugar, esto se conecta con Hover y cuando alguien entra a, no sé, rubendelgadillo.com, lo primero que hace esto es decir dónde está alojada tu información, que está en un servidor. Ese servidor tú lo puedes tener en tu casa o hoy en día es muy común tenerlo en alguna aplicación de un tercero. Entonces le tienes que decir a quien le dé clic aquí dónde está alojado esa información y eso lo haces desde aquí. O sea, tú aquí, pues dices cuál es el proveedor, aquí ya está todo muy distorsionado, pero la primera vez que configuras eso, dices qué sitios web quieres subir acá. Y lo que está muy padre con Wix y estas plataformas es que puedes editar el sitio. Así tan fácil como lo ves. Y de hecho voy a aprovechar ahorita en vivo para cambiar algo en mi sitio. Sí sigo siendo de alguna forma afiliado de Amazon, pero por ejemplo aquí en esta sección yo quiero ver esta parte de aquí de los libros de Amazon. Ahorita no los quiero tener ahí, los quisiera quitar. Entonces aquí arriba dice editar. Y me puedo meter a editar. Entonces por bloques puedes agregarle texto, quitarle cosas. Y esta parte de aquí, esta sección de aquí abajo la quiero borrar. ¿De veras quieres borrarla? Sí, ahí tal vez me hubiera convenido hacer un duplicado de esta página para borrarlo. Pero ahorita sí me lo voy a aventar al vuelo. Y también voy a borrar esto. Sí. Ok. Y aquí nada más dice consulta mis recomendaciones de libros y artilugios de audio. Cuando esto está listo le doy guardar. Y ahora si me meto a mi página y le doy refresh, este cambio se hizo al vuelo en vivo y ya está hecho. O sea, si me voy para abajo, aquí ya no están los links de Amazon. Esto lo estamos viendo en vivo. Y aquí ya nada más viene esto y voy a probar si este link funciona. Entonces digo, creo que vale la pena contratar a alguien externo para esto. De hecho, de una vez voy a quitar este botón porque ahorita tampoco es algo así súper, hasta creo que es un poquito gandalla hablar de ventas ahorita en la contingencia. Y más que eso, ayer por ejemplo en la transmisión que hicimos ayer, puse unos links de unas pilas, las Tenergy y otras cosas. Pero como es la tienda gringa y en la tienda gringa no siempre te mandan a México, ahorita hay restricciones. Entonces, bueno, se vuelve muy complejo, pero pues yo te recomendaría evaluar diferentes servicios. Tal vez puedes poner en un buscador, vamos a poner por ejemplo Wix versus. Eso es una buena forma de buscar, ¿no? WordPress es muy conocido. También puedes poner tu servidor en WordPress, pero eso es un poquito más latoso. Mucha gente, la gran mayoría de gente usa WordPress, ¿no? Entonces, pues podrías pensar a ver si uso WordPress, o si uso Wix, o si uso Squarespace, o si uso alguna otra variante. Aquí tal vez podemos buscar esto, Squarespace versus, y a ver qué aparece. Dice, compare the top ten site builders, ¿no? Head to head comparison. Entonces, aquí tal vez puedes averiguar, bueno, qué incluye uno. En segundo lugar, bueno, en primer lugar está Wix, en segundo Squarespace. Aquí hay muchas otras, ¿no? Entonces, pues échale un vistazo a ver con cuál podrías estar. Pero más importante es registrar el dominio. Eso es lo de las cosas más importantes. Ahora, vamos a la plataforma de Squarespace, que seguramente ya habías visto, porque la menciono mucho. Entro en Squarespace. Ah, ¿qué Squarespace? Spreaker, perdón. Spreaker. Spreaker. Hay muchísimas otras, o sea, no soy afiliado de Spreaker. Tal vez debería serlo, para que me paguen unas comisiones. Pero es la que yo uso, es la que se me ha hecho más estable. Es muy, muy versátil, por lo que platicé en otro podcast, porque viene una app. Entonces, puedes descargar la app para desktop o para móvil. Y puedes grabar al vuelo y en donde estés. Y si tienes buenos micrófonos y una interfaz, las puedes conectar a tu programa. Y puedes trabajar directamente desde acá. Te voy a mostrar aquí la aplicación de Spreaker. La puedes, o sea, si tienes una cuenta que puede ser gratuita, tú puedes grabar desde aquí y producir tu podcast. Aunque nunca uses Spreaker y aunque nunca subas un podcast al aire. Aquí tú puedes grabar tu audio y luego convertirlo en un MP3 y subirlo a SoundCloud. De los principales contendientes de podcasting, bueno, si está Spreaker, está Libsyn, está SoundCloud, está YouTube, está Spotify y demás. Yo opté por este servicio porque, bueno, fue lo que era barato al principio. Era totalmente gratis. Podías trabajar gratis. Creo que ahorita son tres horas de contenidos. Y puedes invitar gente con Skype, lo cual para ti puede ser muy importante. Si ahorita no te vas a mover de la casa, que tengas como enlazar gente. Aunque Skype ya poca gente lo quiere usar porque estamos usando Zoom y otras cosas. Es muy estable. Skype es muy estable, tiene poca latencia. Entonces se integra directamente aquí y te da muy buena calidad de audio. Si el otro, pongo que me entrevistaras a mí y yo tengo este micro conectado aquí a la mezcladora y esto se va para allá. Tú puedes oírme casi como si estuvieras aquí en el estudio. Si vas a grabar gente que conocemos de audio, podrías hacer una entrevista remota. Eso no lo he platicado en otras asesorías, pero es interesante. Es un poquito más de lata. Pero imagínate que me quieres entrevistar a mí. Y me pides, oye Tomás, por favor, cuando hagamos el enlace, por favor, grábate tú en tu estudio. Y como yo tengo equipo de grabación aquí, no tengo ningún inconveniente haciendo eso. Entonces, mientras platicamos, yo me grabo. Tú te grabas allá y me grabas a mí lo que entra a tu computadora a través de Zoom o Skype. Y cuando terminemos, yo te mando el audio en MP3 o en WAV o en algún formato que tú me pidas. Lo subo a un servidor o al Drive. Tú lo bajas y puedes editar mi voz y dejarla tal cual como la voz que tú escuchabas allá. Y le pones mute a la voz que recibías, a mi canal que recibías allá. Y sustituyes mi voz por lo que te mandé. Y entonces se oye de pelo, se oye como si estuviéramos en el mismo lugar. Ahora no sé si quieres hacer todo ese trabajo de postproducción. Porque también... Yo tenía planeado usar prototools y pues aventarme... O sea, no meter tanta edición, pero sí como si acaso limpiar un poco el audio. Cosas como estéticas. Exacto. Entonces, yo últimamente he migrado más a hacer cosas en vivo y brincarme la parte de edición. Porque ya me cansé de editar. Me encanta editar, pero también a veces se me hace mala onda que si algo sucedió en vivo... Tengas que hacer esperar a la audiencia una semana o más para que salga al aire. Y en situaciones tradicionales que estábamos en clases... Pues tenía que esperar a que terminara uno o dos días de clases. Luego regresar al estudio, editar y demás. Y no siempre podía hacer eso. Entonces, ahorita estoy migrando un poquito a un flujo de trabajo que no es perfecto. Tiene muchas fallas, tiene latencia. Cosas como estas, ¿no? De grabar una asesoría o grabar un programa en vivo. Y pues la calidad del audio no siempre es la mejor, pero la gente lo tolera siempre y cuando el contenido sea bueno. Sí, sí. ¿No? Entonces, la otra pregunta que me hacías era cómo compartir esto a otras plataformas. Ajá, o sea, tendría que, o sea, realmente crear dentro de Spotify una cuenta en Spotify, dentro de Apple Music, con una cuenta en Apple Music, con una cuenta en Apple Music, con una cuenta en Apple Music. Originalmente sí. Casi seguro, o sea, independientemente que sea Libsyn o Spreaker o SoundCloud o alguna otra plataforma. Un lugar es en donde se aloja el podcast. Y este Spreaker, en este caso, es un servidor en el que tú subes los archivos y se quedan ahí. Ok, ahí están almacenados. Ni Apple, ni otras plataformas te almacenan el audio. Simplemente te piden el famoso Feed RSS, que es como una liga en la que te dice, ok, ya publicaste algo, entonces me avisas. Y yo le aviso a mis usuarios de que ya publicaste algo. Entonces, casi seguro vas a tener que crear una cuenta en Apple. Yo la hice hace tanto tiempo que no me acuerdo bien cómo son todos los pasos. Sí, sí, o sea, Spreaker sería como, en el caso de música, los aggregators. Exactamente, exactamente. En música, CD Baby es un agregador, exactamente. Entonces, cuando tú subes algo a CD Baby, ese agregador le avisa a todo el mundo que acabas de subir algo. ¿Quién es todo el mundo? Spotify. Para músicos es importantísimo tener cosas en Spotify. Puede ser SoundCloud, puede ser, no sé, Tidal o cualquiera de estas plataformas con las que puedes transmitir música. Pero ahí no necesitas el RSS Feed o sí, o también hay. No sé, en el caso de CD Baby no sé si se usa un RSS Feed, pero si no es eso, se usa algo muy parecido. Ok, o sea, tiene que haber algo que le avise a la gente que ya publicaste tu podcast. Entonces, tú no puedes pedirle a la gente que todos entren a Apple Podcast, o que todos estén en Spotify, o que todos estén en SoundCloud. Entonces, te conviene tener un lugar centralizado como este, en donde tú subes los archivos, y esto se encarga de avisarle a todos los demás que acabas de subir un archivo. Entonces, por ejemplo, si estoy en Apple Podcast, desde un teléfono celular, y me suscribo a tu podcast, yo estoy eligiendo que quiero enterarme cuando tú publiques algo, por eso me suscribo. Y si estoy suscrito y tú publicas algo, digamos toda esta magia del internet de que tú publicaste algo, llámese en Spreaker, por ejemplo, a mí me llega un aviso de que acabas de publicar algo y yo puedo definir mis preferencias para que descargue ese episodio automáticamente, si estoy en la casa en Wi-Fi. En una circunstancia normal, supongo que tengo que salir y voy en metro, no lo voy a hacer ahorita, pero si fuera a trabajar o lo que sea, y tengo que ir en coche o en metro, yo puedo bajar el podcast en mi casa con Wi-Fi, tenerlo en mi celular, y luego cuando voy en un traslado a otro, escucharlo, porque ya lo descargué y ya no estoy gastando ancho de banda, cosa que en Spotify, si no tienes la versión Pro, pues no puedes hacer eso, tienes que escucharlo en vivo y gastarte datos mientras estás escuchando el podcast. Aparte, también tienes comerciales, ¿no? Sí, tienes comerciales y demás. Ahora, el Spreaker también te da chance de meter comerciales, pero eso ya es un tema de monetización que tú puedes elegir. Al principio probablemente no lo vas a poder hacer, necesitas ya cierta cantidad de usuarios, cierta cantidad de tiempo publicando, pero también podrías elegir monetizar un poquito. No sé si lo llegaste a ver, pero digo, aquí en este podcast, lo más que he monetizado creo que son 12 dólares en dos meses, una cosa así. Entonces, pues no es así, no te vas a volver millonario, ¿no? Pero la idea es publicar constantemente y publicar en cada episodio ponerle tags o las etiquetas. Eso es bien importante. En mi caso, la palabra creatividad es muy importante en mi podcast. Entonces, casi todas las cosas que yo publico, les agrego un hashtag creatividad o un hashtag Tomás Lash o un hashtag ideas al aire o un tag. Entonces, voy pensando muy bien esas palabras que podrías usar para que fueran tags. Aunque hay alguien más que está publicando con esos tags, está bien que tú los uses. Es más, si hay otra persona usando esos tags, qué bueno que los puedes usar. Nada más, antes, hace muchos años, se usaban trampas muy sucias de que si eras una marca, no sé, vamos a suponer que eres Sony y tu competidor es Panasonic, ¿no? Los de Sony ponían el hashtag Panasonic para que si alguien buscaba Panasonic, les apareciera el producto de Sony. Eso hoy en día ya no es tan, digamos, tan correcto. Había otros trucos muy sucios de que en texto blanco, ponían texto blanco sobre fondo blanco, haz de cuenta aquí arriba en la página, metían atascadísimo palabras clave que no se ven porque es texto blanco en un fondo blanco, pero el texto está ahí y los buscadores lo encuentran. Eso ahorita también ya está bien finalizado. Entonces, pues sí, entérate de esas cosas porque luego es muy tentador hacerlo y pues no, no es de lo mejor, ¿no? Yo creo que, o sea, si publicas material ahorita, aunque sea en Facebook o aunque sea en Twitter o aunque sea en YouTube, con que empieces a subir material, ya tienes manera de empezar a medir cosas. Yo te sugeriría que fuera más como con video y no tanto con audio. O si tienes contenido de video, hagas un canalito de YouTube, transmitas o graves YouTube. Si tienes que editar un poquito, se puede. Subas el video a YouTube y luego el audio de ese video lo conviertes en un podcast. Es que, a ver, lo que, bueno, como lo que tenía planeado era de una vez como, por eso te preguntaba si el dominio, ¿tú crees que era necesario? O sea, sí lo voy a hacer. Pero con redes sociales ya quería empezar mínimo por, o sea, por el momento Twitter, Instagram y Facebook. Y empezar a, desde ahorita... Sí, empieza, empieza ahí. Empieza a... Empezar a publicar para ir como ganando tal vez un poco de seguidores. Y usar, por ejemplo, Instagram para hacer plantillas y hacer historias y como, este, pues, interactuar con las personas. Este, Facebook para informar de cosas. Twitter para poner encuestas, o sea, como cosas así. Ahora, la ventaja de un agregador como Spreaker es que cuando tú publicas algo, se puede ir a Twitter, se puede ir a Facebook, se puede ir a YouTube, se puede ir a Tumblr, se puede ir a Spotify, se puede ir a un chorro helados. Yo estuve inscrito en esto mucho antes de que fuera famoso hacer un podcast en Spotify. La única plataforma grande que había era la de Apple Podcast. Luego surgió, este, Google Podcast y otras cosas. Pero, obviamente, Spreaker, que es una plataforma de podcasting, se encarga de estar al día con las demás plataformas. Entonces, yo tuve que crear una cuenta en Apple Podcast. Yo tuve que crear una cuenta en Spotify. Tuve que crear una cuenta en TuneIn. Tuve que crear una cuenta en chorro de plataformas. Y ahora ya es mucho más fácil porque Spreaker te dice, oye, nos dimos cuenta que tu podcast ya está teniendo más o menos rating. ¿Te gustaría estar también en Spotify? Y casi, casi nada más es activar una palomita y esperar a que te acepten. Oye, mira, también te podemos poner en TuneIn. ¿Te interesa? Sí. O en iHeart Radio. Por ejemplo, iHeart Radio, que es una plataforma que mucha gente usa. Yo no tuve que hacer nada más que decir si estoy de acuerdo. ¿No? Desde Spreaker. Entonces, eso para ti va a ser mucho más fácil. Tal vez Apple Podcast no. Pero es tan fácil como crear una cuenta, darla de alta. Y también pensar muy bien la imagen. Lo que mencioné en otra asesoría. O sea, que el tamaño de la imagen sea la correcta. Porque si no es la correcta, no te... 1400, ¿no? Sí, que siempre. Pero ya son más grandes. Te quería enseñar aquí las estadísticas. Una ventaja de Facebook. Voy a hablar de ventajas y desventajas. Tanto YouTube como Facebook te dan estadísticas. ¿No? Entonces, por ejemplo, el programa que sacamos ayer. Vamos a ver aquí todos los programitas. Aquí puedes ver los horarios idóneos para transmitir. Entonces, tengo lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana. Y yo aquí puedo ver que el horario ideal para transmitir es 7 y 8 de la noche. Todos los días. Por eso es que generalmente las transmisiones las hago entre 6, 7 y 8. ¿No? Las transmisiones que tenemos más rating. El programa de ayer tuvimos un alcance de 1900. Esto es muy Vanity Metrics. No te va a decir nada más allá de datos genéricos. Pero tienes las estadísticas y las puedes usar a tu favor. Ya sea para decir, oye, este programa jaló más gente. Y si transmitimos el martes nos funciona mejor que el domingo. Etcétera. Por ejemplo, de lo que estoy haciendo con Rodrigo Hernández. Este podcast tuvimos 1900 ayer. En el programa del viernes, que fue con otros alumnos de sala de audio, tuve 1100. Esto con Rodrigo tuvimos 1800. 1800, ¿no? Aquí hay más. Entonces, tú puedes ir como midiendo los posts. Este, por ejemplo, tuvimos 4200. Pero ojo, esto es alcance. Eso quiere decir la gente que nos pudo haber visto. ¿Vale? Entonces, a la derecha vienen otras estadísticas que dice cuánta gente participó, etc. Pero estas estadísticas te sirven para hacer comparación y para más o menos ver esto. YouTube también te da muchas de estas estadísticas. Es muy peligroso clavarse. Es importante clavarse en los datos. Pero también es muy peligroso hacerle caso inmediatamente. Tienes que experimentar. Tienes que probar. Tienes que, pues sí, arriesgarte. Hacer diferentes cosas. Y a veces, no sé, te doy un ejemplo. Este programa de aquí, no es cierto. Este. Rodrigo y yo estábamos medio desanimados porque hablamos de juegos de mesa. Y no hubo mucho enganche de la gente. O sea, hubo gente que nunca se conectaba y se quedaban hasta el final. Y fue un programa de una hora y media. ¿No? Pero no tuvimos el rating, digamos, que tuvo un programa de 4200. Entonces, Rodrigo y yo, bueno, ¿qué salió mal? Nada. No salió mal nada. Tal vez fue el cambio de día porque transmitimos en un miércoles en vez de un martes. Tal vez no avisamos correctamente. No sé. Tienes que ir viendo qué está funcionando y qué no. El problema de Facebook, YouTube y de Twitter es que ¿a quién le pertenece este canal? Pues esto es de Facebook. Sí. ¿No? Ya viste lo que pasó con Arneos de Enruten, que le cortaron su Twitter. O lo que pasó, por ejemplo, con este venezolano que salió a comprar una pizza y que le quieren cortar su canal de YouTube. Por más seguidores que tengas, esos seguidores no son tuyos, son de YouTube. Entonces, ¿por qué insisto en tener una página? Porque en esa página tú controlas tu mensaje. Y si tienes un video en YouTube y lo agregas aquí, por ejemplo, en entrevistas. Tengo algunas entrevistas. Tú puedes poner las entrevistas que quieras en tu página. Y entonces, si alguien entra a la página y le da clic aquí, la página gana un clic y también el video en YouTube. Pero tú con métricas y con Google, bueno, si te pones ya muy Clavation con Google Analytics y con otras herramientas, tú puedes ver quién le dio clic y cuándo y en qué horario. Y tienes más control de quién está entrando a tu página. Y ya como un poquito más de pensando a futuro, yo también te recomendaría pensar en, por ejemplo, MailChimp. Vamos a buscar aquí MailChimp. No sé si has oído hablar de MailChimp y otros servicios como estos. Convendría, tal vez que tengas un, o sea, por tener un dominio, muchas veces te dan un email. En mi caso es hola arroba ideas al aire punto com. Podrías usar un Gmail cualquiera, pero si yo ya tengo ese email que tiene al final el dominio de mi marca, que es ThomasLash.com. Yo puedo contratar MailChimp, que también es gratis, y puedes hacer como campañas de correos y mandarles avisos a tus clientes y a tus seguidores. Y lo ideal es que vayas haciendo crecer esta base de datos. O sea, que tengas como un programa de email, aunque ya parece muy anticuado. Todos los marqueteros insisten en esto. Esto realmente es tu base de datos. Por darte una idea, si yo tuviera 200 personas, o bueno, vamos a hacerlo aquí. Si me meto en esto de acá, y yo veo que los posts que tengo aquí en promedio son 200. Si sigo las estadísticas, y claro, tenemos cosas más, mucho más de rating y demás. Pero si yo veo que aquí la participación es aproximadamente de 200 en promedio. Casi te puedo apostar que esto equivale a tener una base de datos de 200 personas en tu lista de correos. Así se vende normalmente o numéricamente en marketing. Entonces, ¿cómo puedes hacer crecer esto? Pues crea una lista de emails y empieza a mandarles información que sea interesante. ¿Por qué? Digo, yo no lo estoy haciendo tan frecuentemente, pero sí es un plan que tengo. Cuando doy mis cursos, a mucha gente la invito y tienen que suscribirse con un mail y automáticamente entran en la lista de mis correos. Y cuando promociono algo nuevo, como tú ya accediste a estar en esa lista, te puedo mandar información. O te puedo dar, no sé, la novedad de la semana y ponerte el link. Mira, ya viste el nuevo video que acabamos de grabar esta semana y ahí les pones el link. Entonces, tú puedes rastrar mucho más certeramente quién le dio clic, en qué horario, en dónde, si abrieron el mail, no lo abrieron. Y un montón de datos que para ti pueden ser muy útiles. Incluso cuando la gente se da de baja, en vez de sentirte frustrado, decir, ah, es que nadie me quiere. Tú sabes a quién no tienes que molestar. O sea, no los molestes, ya ni siquiera les mandes información. Ese no es tu cliente, no es tu target. Entonces, pues digo, independientemente que escojas Spreaker o que escojas SoundCloud o Libsyn o algún otro. Busca cuál de esos te sientes más cómodo. Sí vas a tener que abrir cuentas en diferentes lados. Sí, está bien. Con esto, o sea, yo tenía considerado Spreaker, o sea, por ver tus transmisiones y todo. Pero también puede ser que Spreaker no es para ti, entonces evalúalo. O sea, si quieres checar otras opciones. Exacto. Pero también porque vi que tienen como diferentes planes, ¿no? Exacto. Y ahora tengo dudas conforme a las horas de transmisión y eso que mencionaste hace rato. Si quieres lo vemos aquí. Lo del RSS nada más y ya. Normalmente la plataforma a la que te conectas es la que te genera el RSS. Entonces, si tú te das de alta en Spreaker, te dan chance de cambiarlo una vez. O sea, el RSS te dan chance de personalizarlo una vez en la cuenta gratuita. Entonces, igual, YouTube y Facebook, no sé si sabías eso, pero tú puedes personalizar tu página de Facebook o de YouTube. Cuando tú abres una página de YouTube, mira, vamos a hacer esto. Vamos a poner YouTube. Y normalmente cuando soy un usuario de YouTube normal, dice User y luego un número. Pero si yo pongo aquí diagonal, Tomás Lash, ahí me manda directamente a mi página. Tú desde tu página de YouTube puedes personalizar cómo se llama tu página. Y es bien importante hacerlo. En Facebook puedes hacer lo mismo. Pero en Spreaker te dan igual un número y tú lo puedes personalizar una vez. Entonces, por eso es importante tener definido cómo es tu dominio y qué nombre le quieres poner. Porque luego ya no lo puedes cambiar a menos de que pagues, ¿no? Entonces, yo te recomendaría pensarle muy bien eso antes de hacerlo. Yo en el profile de mi Spreaker, pues ya había definido cómo se quiere, cómo quería que se llamara y toda la cosa. Y mira, por cierto, aquí estaba yo en profile. Mira, es Spreaker diagonal User diagonal Tomás Lash. Antes era un número. Entonces, ya lo pude personalizar. ¿Y de qué me sirve esto? Que si alguien busca Tomás Lash todo junto, esta es una de las opciones que aparecen en Google. Y tengo mucho más probabilidades de que lleguen a esto a que lleguen a otro lugar, ¿no? Ahora, el RSS Feed te lo va a generar esta herramienta automáticamente. Y, pues, aquí vienen todos los datos que quieres incluir, ¿no? Y creo que esto ya lo habíamos mostrado. Pero aquí te dice cómo aparecería esto en Apple Podcasts, ¿no? Entonces, sí tienes que coincidir o tienes que pensarle qué cosas le vas a poner aquí, ¿no? Si quieres, ahorita hablamos un poquito de esto del licencia Creative Commons. Que yo recomiendo que sea Creative Commons más que derechos de autor. Pero eso te lo genera el RSS Feed, te lo genera la plataforma. Y eso es lo que tú le das a todos los demás. Entonces, vamos a poner que lo haces a la antigüita. Te metes a Spotify. Y abres una cuenta en Spotify y quieres transmitir tu podcast. Entonces, te van a pedir el RSS Feed, ¿cuál es? Lo copias de aquí, lo pegas allá. Y cuando te autoricen, entonces ya aparece tu podcast en Spotify. Eso es como la llave que abre todos los demás, todas las nuevas plataformas. Y dentro de Spreaker o dentro de SoundCloud o dentro de otras plataformas, tú puedes conectar tu Facebook o puedes conectar tu Twitter o tu YouTube y otras cosas. Y lo bonito, digo, lo que a mí me gusta de esto es que, por ejemplo, en YouTube, te genera la imagen bonita que está en YouTube para ver tu podcast. Entonces, por ejemplo, aquí en todos los playlists, tengo, obviamente, los videos que se ven tal cual como videos, pero también tengo un chorrisisísimo de videos que solo son, pues, básicamente una imagen como esta, en donde está el podcast y tienes aquí una mini animación, pero esto te lo genera Spreaker. ¿Y qué importa si aquí arriba dice Spreaker? A mí no me molesta. Si te molesta, pues, tienes que pagar para que lo quiten y entonces es una cuenta un poquito más grande. Pero, pues, a mí no me molesta que esté ahí y yo estoy pagando ahorita, creo que son 39 dólares al año. Todavía no se me han acabado las 100 horas que me dan, pero... ¿Son 100 horas al año? 100 horas en total, en total de material que puedes subir. Nada, pero, o sea, pero dura un año, ¿no? No, o sea, bueno, tu suscripción puede ser mensual o puede ser anual. Entonces vamos a ver aquí Pricing. Me voy hasta abajo. Casi siempre abajo viene Pricing, Plans and Pricing. Y ahorita te recomiendo que te des de alta en gratis, así gratis, ¿no? Si pagas 6 dólares al mes... Bueno, más bien, 7 dólares al mes. Cada mes vas a estar pagando esos 7 dólares, que serán como 140, 150 pesos, dependiendo del tipo de cambio. Lo único que puedes hacer es tener múltiples host, podcast. Puedes personalizar tus RSS feeds, que en este caso ya no tengo broncas, pero si te quedas en el plan gratuito, sí tendrías que pensar eso. Y tienes chance de hacer monetización programada. Si lo pago anual, me cuesta 6 dólares al mes. ¿No? Tal cual. O sea, el RSS feed es uno. Es uno. Ese tú lo pones en... O sea, te lo pide también, por ejemplo, Apple Podcast y Spotify. Spotify. Y eso cada que suba contenido Spreaker, se van a alimentar las otras... Exactamente. Para que llegue ahí. Exactamente. Y conviene no hacerle cambios, porque imagínate que yo de repente cambio de opinión y ya no se va a llamar ideas al aire, ahora se va a llamar las ideas locas de Tomás. ¿No? Entonces, si yo le cambio el nombre al RSS feed, hay riesgo de que todos los demás que ya se enteraban del chisme, no se enteren. Por eso es muy importante pensar en esto antes de todo lo demás. Ok. Y tratar de no hacerle cambios. Pero por el momento yo, este es el plan que tengo. Ajá. Y si quieres, ahorita vemos todo lo que incluye. Mira, vámonos aquí a... Están llegando mensajitos de Felipe Capilla y de la cruz. Ahorita les contesto. Aquí en mis podcasts, yo puedo decir... Quiero crear un nuevo podcast. Y entonces al crear un nuevo podcast, está dentro de lo que es mi nombre de usuario, pero también te tiene que crear un nuevo feed de RSS nada más para ese podcast. Entonces cada podcast tiene su propio... su propio dato. A ver, ¿qué quieren aquí? Ahorita les va a tener que contestar a Felipe, pero... Información confidencial. Según yo... No, 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 esto debe aparecer aquí. ¿Tú estás escuchando rueditos ahí? De... Como de... De mensajitos. Sí. Bueno, ni modo. Es una transmisión entre gente de confianza. Entonces no pasa nada. Esto también, ya más o menos lo mostré. Aquí tienes las estadísticas básicas. Ahorita no encuentro aquí dónde están todas las... en todos los límites. Según yo... Según yo tienes tres horas. Aquí vienen algunas de las plataformas más comunes. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeart Radio. ¿No? Sí, ayúdame, ¿no? Entonces no creo que sea muy difícil para ti hacer eso. Si acaso la de Apple Podcast podría ser un poquito más difícil. Yo sí me tuve que echar ahí todos, ¿no? Los más importantes. Y... A ver... Ah, sí, all the features. Aquí estaba. En el plan que yo tengo son 100 horas de almacenamiento. O sea, ¿cómo funciona eso de las 100 horas? 100 horas. Puede ser WAF, puede ser MP3, puede ser MP3 de alta calidad. Lo miden por tiempo. Entonces tú puedes subir material hasta de 100... O sea, programitas cortitos, largos, hasta acabarte las 100 horas. Ese es el plan que yo tengo. Después de las 100 horas, este... Ya no tienes chance de subir. Pero ¿qué puedes hacer? Borrar los episodios antiguos. ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno, hace... Pues, ¿qué será? Años. Grabé cosas de proyectos que ya ni existen. Supongamos que te entrevisté a ti hace cuatro años. Y estabas pensando en hacer un proyecto. Pero luego ese proyecto no cuajo. Como yo lo publiqué en Spreaker. Pero también se fue a YouTube. Y también se fue a SoundCloud. Y también se fue a otros lados. Yo lo puedo borrar de Spreaker. Porque ya está en YouTube. Si lo borras de Spreaker, también se... O sea, en YouTube se queda... O sea, pero... Se queda en YouTube. Exacto. Entonces, ¿qué he estado haciendo? En algunos episodios que ya no existen. Grabé una pliquita de audio diciendo... Oye, este podcast... Si sigue existiendo nada más que lo tengo en YouTube. Lo quité de aquí para limpiar. Está en YouTube. Y aquí te incluyo la liga para que lo puedas escuchar. Ya. ¿Solo en YouTube o se queda en todas las otras plataformas? Se queda en todas las otras plataformas. Que no estén conectadas por RSS. En el caso de YouTube... El RSS lo que hace es publicar un video en YouTube. Y entonces ya tienes como un material paralelo en YouTube. Hay que checarlo además. En SoundCloud pasa lo mismo. Pero lo que estoy haciendo con programas como... Imagínate que tú ya no... Ese proyecto ya no existe. Entonces yo quiero que esté el contenido. Pero como lo tengo en YouTube... Puedo borrar el audio. Hace cuenta que cuando tú borras el audio de Spreaker... Lo puedes sustituir por otro audio. Entonces más que borrar el episodio... Lo que estoy haciendo es grabar una plequita muy corta... Y sustituyo el audio original por esa plequita. El episodio sigue existiendo. Pero entonces nada más es un anuncio diciendo que lo puedes encontrar en YouTube. En la liga, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces no estoy borrando el episodio. Pero un audio de una hora... Lo estoy sustituyendo por un audio de... 15 o 20 o 30 segundos. ¿No? Y con eso estoy reduciendo el tiempo que... Estoy usando. Ahora lo he estado haciendo porque sí hay muchos proyectos que ya no... Pues ya no existen. Pero vaya. O sea, si realmente esto pega... Pues vas a empezar a monetizar... Y podrías contratar el broadcaster... Que son 18 dólares al mes... Si es que los pagas anualmente. Y tienes 500 horas... Y puedes transmitir hasta 3 horas. Si haces transmisiones directas desde Spreaker... En este plan solo puedes tener 45 minutos. En el plan gratis... No me acuerdo si son 3 o son 5 horas de almacenamiento. Y solo puedes transmitir 15 minutos. Si los transmites en vivo. Si los grabas los puedes subir del tamaño que sea. ¿No? Y en este plan que yo tengo... Puedo poder personalizar cada podcast. Ajá. Y puedo tener el player embebido. Que no sé si lo tengas en la versión gratis. Pero ahorita prueba la versión gratis. ¿No? Lo que sí te sugiero es que pienses en contenido de video. Que luego pueda republicarse como contenido de audio. La gente ya no escucha tanto audio. Está muy acostumbrada a ver video. Es más visual. El podcast está padrísimo para escuchar. Y para la gente que se traslada. Y que estás en el coche. Estás manejando. Y no puedes ver una pantalla. Pero si tú diseñas bien el contenido. Y puede vivir en YouTube con imagen. Pero también podría vivir en un podcast. Si lo planeas bien. Desde la conceptualización del contenido. Puedes tener dos clics por cada proyecto. ¿No? Uno en YouTube. Y uno en el podcast. Entonces, ¿cómo ves? Bien, bien. Ya se me solucionaron. Me resolvieron varias dudas. Y digo. Yo aprendí esto también a trancasos. Tienes que atreverte a subirte al barco. Y empezar a transmitir. Y tal vez equivocarte. Los Facebook Live son eficientísimos. En Instagram. Nunca descartes tampoco Instagram. O sea, Instagram es una plataforma. Que te permite contactar con la gente. De una manera increíble. Solo desde el celular. Entonces, es como más espontáneo. Es mucho más directo. Pero también puedes grabar el contenido. Y luego subirlo al Instagram TV. Y demás. ¿No? Entonces, prueba diferentes plataformas. Y ver qué te funciona. Pero no te pierdas en las expectativas tampoco. Porque luego es muy fácil decir. Ah, te grabé un programa. Y nadie lo vio. Entonces, ya soy un loser. ¿No? Pues no, nada que ver. Tienes que hacer uno tras otro. Tras otro. Tras otro. Y. La constancia, ¿no? Exacto. ¿Y qué recomendación te da? Ah, te voy a dar otra recomendación muy buena. Este cuate te va a caer súper bien. Se llama Steve Dotto. Su página es Dotto Tech. Es un canadiense. Él era. Pues estos que explicaban cosas de tecnología en la televisión. Canadiense. Y se quedó sin chamba. Y entonces empezó a grabar en un canal de YouTube. Y cada miércoles hace un webinar. En donde te explica algún programa de productividad. O de cosas de geeks. Y este Zoom. Y demás. Él tiene un podcast también. En donde explica muchas cosas. De por qué es importante tener una página. Por qué es importante tener un MailChimp. O un sistema para administrar tus emails. Porque es importante tener tú el control de tus datos. Y no Facebook. Y no YouTube. Y no otras plataformas. Entonces. Si te sirve. Creo que va en el episodio número 28. Él le habla a Baby Boomers. Se llama Grey Matters. Su podcast. Pero si Grey Matters. Es porque a todos los que ya tenemos algunas canitas. Como yo. Pues ya entramos en esta categoría. ¿No? De Baby Boomers. Y Generación X. Y. Pues él habla mucho de cómo reinventarnos. En una era de. Cambios digitales. Entonces. Te recomiendo mucho seguir a este cuate. Tiene su podcast. Tiene cursos. Tiene un montón de cosas. Que te pueden servir de referencia. Para usar Zoom. O para usar YouTube. O para usar otras cosas. Este ingrato. Manda un mail cada semana. Para que te suscribas a un webinar. Veas el webinar gratuito. Y entonces te invita por el email. Y cada semana. Cada miércoles que transmite. Tiene. No sé. Dos mil. Dos mil quinientos personas. En su base de datos. Y mínimo se conectan cuatrocientos. Quinientos personas. Todos los miércoles. ¿No? Y obviamente. Si yo ya me conecté a un webinar gratuito. Me van a llegar mails de él. Y si me gusta lo que hace. No lo voy a considerar como una intrusión a mi privacidad. Sino que es algo que yo realmente estoy. Con ganas de consumir. ¿No? Entonces también piensa. Cómo puedes. Generar el canal de información de. Pues digamos que lo correcto sería. Que primero la gente te conozca. Luego empiece a confiar en ti. Y después se atreva a decirle. Ok. Me quiero suscribir a tu mailing list. Y luego. Pues lo demás es la compra. Pero no creas que te van a comprar a la primera. Ni te van a comprar así nada más. Porque está muy padre tu. Tu podcast. ¿No? Es todo un proceso. ¿No? Los vendedores le llaman a eso el funnel. Como un embudo. En donde la gente que te conoces mucha. Pero luego se hace un poquito más chiquito. En el aspecto de que algunos de esos confían en ti. Otros ya se suscribieron. Otros poquitos. Y otros poquitos de esos te compraron. Y entonces con Analytics tienes que averiguar. Cuáles de los que te compraron pasaron por todo el camino. Y esto te explica muchísimo. Cómo funcionan este tipo de cosas. Y él trabaja mucho con Patreon. En donde puedes hacer donativos y demás. Y también es algo que puedes considerar. Ok. Pues no sé. ¿Qué otras dudas? La publicidad que te pone. O sea. Por ejemplo. Si tú pones como publicidad dentro de Spreaker. La publicidad que te pone. O sea. La genera Spreaker. Es como. Por ejemplo. En comerciales. Exactamente. Entonces. Si quieres déjame entrar aquí en Monetization. Para que veas cómo funciona. No estoy seguro de. Cuáles son las reglas actuales. Pero. Yo. O sea. De hecho. Lo activé accidentalmente. Para ver cómo funcionaba. Y me di cuenta que las estadísticas de aquí. Me dan muchísima información. Por ejemplo. El 12. Hubo algo. En donde subió muchísimo. Subieron casi a 250. El número de gente que escuchó algo ese día. Entonces. Esto me sirve para ir a rastrear. A ver qué pasó el 12. O por qué el 12 de abril. La gente escuchó más el episodio. Y. Son estadísticas diferentes. Gané 72 centavos de dólar ese día. Es una madre. Pero. Finalmente. Lo que tú haces aquí. Es definir. Podcast settings. Aquí dice. Episodes list for mid roll. Entonces. Aquí lo que editas es. ¿Quieres un pre roll? Y de cuánto tiempo. Entonces aquí le estoy dando máximo dos ads. Y máximo 60 segundos. Antes de que empiece el programa. Y después de que termine el programa. También máximo dos. Y que duren 60 segundos. Tú puedes poner mid rolls. Para que durante el programa. En algún lugar de en medio. También suene. Lo puedes hacer por episodio. Entonces. En cada episodio. Tú puedes ir. Dónde quieres hacer una pausa. Para incluir un comercial. Pero. ¿Qué comercial te ponen? Lo decide la plataforma. Dependiendo de los gustos del usuario. Entonces. Yo. De las veces que he escuchado. En mi propio podcast. He escuchado. Publicidad. Es publicidad del super. O de la comer. O de algún otro lado. Y es publicidad local. ¿No? Pero entonces. Algún algoritmo. Probablemente de Google. Te dice. Ah. Es que este usuario. Va a la comer. Entonces. Tal vez por eso. Le mandamos un anuncio a la comer. Pero si se puede poner. Y le puedes agregar. Los midrolls. Y. Vamos a ver. Una cosa más. Aquí por ejemplo. De mis. De mis episodios. Vamos a suponer. Que si en este. Le quiero agregar. Más cosas aquí. En monetization. Puedo entrar al podcast. Y decir. Mira. Justo acá. Aquí le puedo dar. Zoom out. Aquí tú le puedes decir. Quiero insertar un ad. En tal lugar. Ok. Entonces tú puedes. Pedirle al programa. Que no los ponga. En cualquier lugar arbitrario. Sino que justo ahí. Le ponga. El comercial. Y si eres inteligente. Por ejemplo. En Instagram. Ya ves que te pone. Más o menos. Un minuto de video. Y luego te dice. ¿Quieres seguir viendo? Sí. Tal vez puedes poner. En los primeros segundos. Un anuncio. Un anuncio. Para validar. Cuanta gente. Escuchó ahí. Cuanta gente. Realmente. Siguió escuchando. Te da. Te da mucha flexibilidad. Pero te digo. Hay que aprender. Hay que picarle. Hay que averiguarle. También. Pues sí. Lánzate. Y si te sirve. O digo. Aquí. Lo manifiesto públicamente. Avísame. Cuando ya hayas lanzado. Tu primer podcast. Y te ofrezco dos cosas. Una. Que te entreviste. Para el podcast. Como mi invitado. Y que hables de la plataforma. Incluso hablando. De todas las frustraciones. Que pueden haber sucedido. En el camino. De que. No pude hacerlo. El RCS. O no sé qué. Y digo. Por algo. Tengo veintitantos mil. Seguidores en Facebook. Que tal vez. Aunque es muy triste. De esos veintidós mil. Tal vez. Pueda ser. Unas doscientas personas. Que te escuchen. Pero doscientas. Es un chorro. ¿No? Y si logramos. Llegarle al target. De la gente. Que le interesa. Lo que tú estás haciendo. Pues. Podríamos. Te puede echar la mano. Por lo menos. Para darle un empujoncito. Inicial. Vale. Sale. Pues muy bien. Pues salúdame Eduardo. También. Sí. Ahí cuando lo vea. Cuando pase todo esto. Pues hagan. Hagan tal vez. Algún programita virtual. Graben con Zoom. O graben con. Pues el mismo. Sí. También. La ventaja que tenemos. Es que. O sea. Él vive como. A cinco minutos. De mi casa. Sí. Pero no es buena idea. Ahorita. Juntarse. Por lo mismo. La ventaja. La ventaja. Pero sí podemos tener contacto. O sea. No en persona. Pero. O sea. Sí podemos. O sea. Normalmente. Cuando pase esto. Antes de que. Estuviera la cuarentena. O sea. Entonces podíamos ver. Casi diario. Me pasa lo mismo con Rodrigo. Él. Él. Tiene su estudio. Muy cerca de donde yo vivo. Pero optamos. Por grabar cada quien por su lado. Y nos metimos en más broncas técnicas. De las que teníamos antes. Pero nos hemos vuelto más eficientes. Entonces nos hemos vuelto más truchos. Tal vez en dominar cierta tecnología. Gracias a estas restricciones. Entonces no se limiten. O sea. Saquen un programa. Aunque sea de cinco minutos. De diez minutos. Un review. No sé. Puedes hablar de una rola. Decir. Oigan. Ya escucharon esta rola. Vamos a analizarla. O vamos a analizar la instrumentación. O saben que en esta rola. Se usó tal proceso de grabación. Hablen de eso. Porque tienen mucha información. Muy valiosa. Vale. Bueno. Pues muy bien. Voy con la siguiente asesoría. Pero te agradezco por. Dejarme grabarte. Sale. Sale. Fíjate. Cualquier cosilla. Me avisas. Vale. Sale. Bien todos. Muchas gracias. Ok. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.